La ministra de Comercio anunció que a partir del 1 de abril empezará junto con las autoridades locales a realizar inspecciones a los prestadores de servicios turísticos para que quienes se encuentren en la informalidad actualicen su registro nacional de turismo y no incurran en la ilegalidad. Nosotros vamos a comenzar desde el 1 de abril a hacer brigadas por la formalización de quienes hasta la fecha no han cumplido con el requerimiento de la ley. Vamos a ir avanzando en validar ese requerimiento mientras se van inscribiendo y el 1 de abril el gobierno nacional va a hacer brigadas a nivel nacional que ejercen esa autoridad y que se cumplan las normas y regulaciones. Asimismo, los empresarios que se encuentren debidamente inscritos en el registro nacional de turismo podrán ser beneficiados con incentivos como extensión de renta, créditos y convocatorias laborales.